Mandela, el grupo en el que toca, toca saxo, y se pregunta por la anécdota con el Indio Solari en el avión. ¿Qué es eso? Bueno, un día me subí a un avión yendo a Jujuy, yo iba a hacer mi obra de teatro en el aire, entonces me subo solo en el avión y resulta que el avión iba lleno de gente que iba a ir a Salta porque el Indio Solari se presentaba en Salta en uno de esos recitales súper multitudinarios, pero todo el aeropuerto estaba yendo para Salta, incluso los pilotos y las asafatas iban todos a Salta a ver al Indio. Y yo me siento ahí adelante, cierran la cortina, antes de despegar, cosa que me llamó la atención. Y de golpe, justo antes, o sea, cuando ya te diría que ya estaban por cerrar la puerta, entra el Indio y se sienta justo en la ventana, yo estaba en una ventana y viene en la ventana de la otra fila, fila 1, y al lado su representante. Muy amablemente se asoma, me saluda, le respondo, y ya arrancamos, volamos. Y la asafata fue muy explícita, por favor, toda la gente que está de la cortina para atrás, vaya al baño de atrás. Bueno, alguien no la escuchó y de golpe se abrió la cortina y rápidamente pasó un señor al baño. No lo detuvieron, por supuesto. Cuando sale, el señor era educado, entonces hola, hola, y cuando lo ve al Indio, le veo cambiar la cara y dije, sonamos. Se fue para atrás y el avión entero quería sacarse una foto con el Indio. Pero cuando un avión está en vuelo, si todo el pasaje que el avión estaba lleno se viene para adelante, el avión no puede sustentar y se cae. Lo mismo pasa con el equipaje. Entonces la asafata, muy rápida, los ubicó a todos en su lugar, los miró al Indio. Yo estaba mirando todo eso y el Indio dijo, de a uno, los voy a atender a todos, tenemos dos horas de viaje. Entonces lo que vi fue a un artista hacerse cargo. Se dice que el Indio tiene muchos problemas para relacionarse socialmente con mucha gente al mismo tiempo, salvo desde arriba de un escenario. Bueno, yo lo vi. Fue un amor con cada una de las personas, saludaste al último. Y la verdad es que lo recuerdo con... Debe tener mucha capacidad de admiración por lo que contás. Entre paréntesis, todos los que de vez en cuando puedan soplarme alguna cosa en las notas, fenómeno. No, pero vos sabés que además lo que me gustó es este... A mí me gusta ver cuando alguien... A ver, ¿cómo te portás con esto? Porque tenés una fama inmensa. ¿Cómo es cuando te para alguien por la calle? Y no importa si piensa como vos. ¿Qué pasa cuando alguien te para para saludarte? No importa. Y entonces cuando alguien es afable, cuando alguien está a la altura de esa fama o de ese reconocimiento, a mí me genera mucha admiración. Tienes que tener responsabilidad la persona porque te vienen con mucho amor. Vos no podés defraudar. No, claro. Un amor construido en años, de ver a las dos de la tarde con la novela, de pensar que sos determinado tipo de persona. Y después más si sos un antipático. Yo he visto casos, ¿eh? Sí, yo también. He visto personajes muy detestables en su comportamiento. Y es muy grato encontrarlo con aquello que es lo contrario. Sí. Un tipo que muestra gratitud frente a cualquier persona. No lo vas a ver nunca más. Te pide una firmita, te pide, qué sé yo, una foto. No podés estar tan apurado que no podés ni mirarlo. No, y yo creo que independientemente de cómo sea esa persona o de lo que le pase, me parece que lo que sí está es equivocado. No voy mucho más allá. Está equivocado.